Sabías que me engañabas y yo fingía no saber nada Salías con otro hombre mientras yo no estaba en casa Pero una noche llegué y tú no te lo esperabas Y yo os pillé a los dos haciendo el amor en mi cama Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? ¡Ay, con dos hombres a la vez! Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? ¡Ay, con dos hombres a la vez! Y yo no me lo esperaba de que tú a mí me engañaras Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? ¡Ay, con dos hombres a la vez! Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? ¡Ay, con dos hombres a la vez! Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? ¡Ay, con dos hombres a la vez! ¡Ay, con dos hombres a la vez! ¡Ay, con dos hombres a la vez! Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? ¡Ay, con dos hombres a la vez! Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? ¡Ay, con dos hombres a la vez! Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? ¡Cómo podías tú vivir! ¡Ay, con dos hombres a la vez! Muchas gracias.